Todos estos pintores ustedes los van a poder ver bien en Rosenblum y Jansson, así que bueno, acá está. Vamos a empezar, Marisa dijo algo al principio, que es verdad que, digamos, en este momento pintar montañas era algo que no era bien visto porque como que maltrataba la sensibilidad visual, o sea, si uno tenía una sensibilidad visual refinada, no era algo interesante pintar montañas. Y va a pasar que Caspar Wolff va a ser uno de los primeros que va a empezar y se va a ocupar, o sea, desde otro lugar, digamos, con otro tipo de búsqueda, no estamos hablando de la búsqueda que tenía Friedrich, pero Caspar Wolff también se va a ocupar de empezar a pintar exclusivamente montañas y cadenas montañosas, ¿sí? Nosotros, esta es una, y fíjense esta de acá, esta pintura, que él agarra y hace todo, me van siguiendo acá con el cursor para que vean cómo va haciendo todo el caminito de, digamos, del camino montañoso. Y aparte, lo que tiene de interesante es que usa un tipo de perspectiva doble, que no es la perspectiva que se estaba construyendo, esta es un tipo de perspectiva que es oriental, digamos, no es el tipo de perspectiva atmosférica, lineal, las que nosotros conocemos, una perspectiva que se ve de adelante y de arriba, ¿sí? Entonces, él va a usar este recurso para poder armar esta composición, ¿sí? Y uno de los pintores, o sea, para tener en cuenta, o sea, nosotros podemos, para también poder rescatarlos históricamente, pensar que este es un pintor que se ocupó mucho, digamos, de pintar cadenas montañosas, ¿sí? Si nosotros vemos bien, a ver, esta pintura, a ver si la puedo enviar bien. Claro, Caspar es alemán o del centro de Europa, o nórdico, porque el tipo de paisaje que pinta es suizo. Claro, los alpes. Es suizo. El pintar los alpes suizos. Es alpes, exactamente. Claro, el paisaje nacional. Ahí está. Ah, que yo les quiero mostrar para que vean que, por ahí. La perspectiva doble. La perspectiva doble, y que nosotros vemos, vamos a empezar a ver que hay como algunos elementos que se van perdiendo en el paisaje, ¿sí? Que van quedando como... Ese arcoíris, eso es un arcoíris. Es un arcoíris y es el único anclaje geométrico que va a tener la obra. Todo lo demás, o sea, es una obra que está muy bien organizada, pero que el único elemento que nosotros podemos decir, bueno, de organización más tradicional que tiene, es el arcoíris. Porque también va a ser uno de los elementos que se van a empezar a representar, ¿sí? Bueno, después hay otro pintor, ¿sí? Lo escribí mal, es Whisky, no es Whisky, pasa que, bueno, es un... Bueno, este es austríaco, ¿sí? Y fíjense, nosotros vamos a ver... Acá se mezclan todos estos elementos que veníamos diciendo, de empezar a pintar un paisaje, que viene a empezar a pintar, pero vamos a encontrarnos con un elemento que es como un romanticismo arqueológico que tiene que ver con esta moda que está a partir del volcán Vesubio, ¿sí? Y las ruinas de Herculano. Se va a empezar a dar que un montón de paisajistas van a incluir en sus pinturas este tipo de elementos que tienen que ver con un poco, con una moda, y después con mezclas de terrores bíblicos. Entonces, acá es lo que decía Marisa, ¿no? De que vamos a empezar a ver elementos de lo sublime que tienen que ver con esa discordia de la naturaleza, de una naturaleza rebelde y enfurecida, mezclados con relatos bíblicos, ¿sí? ¿Viste? Donde nosotros podemos encontrar como, bueno, elementos del apocalipsis. Entonces, vamos a empezar a ver esos elementos que tienen que ver con el terror, con los sublime que se empiezan a ver en otros paisajistas. ¿Sí? Este es Whisky. Y acá vamos a ver otro, en el lado del volcán. Y fíjense, esto pasaba también, por esto que hablaban hace un rato, este era un pintor que iba tomando, que iba tomando apuntes, ¿sí? De todo lo que dibujaba, y un poco acá también hay fantasía, ¿no? Va a poner estos personajes en una escala mínima, ¿sí? Como para que nosotros tomemos conciencia de la naturaleza, del terror que nos puede infundir la naturaleza. Esto podemos compararlo con, por ejemplo, con el monje frente al mar, o incluso esa, la pintura que mostró el mar y se que la mostró la semana pasada también Fede, ¿no? Que es del viajante también frente a la inmensidad. Sí. Entonces, son donde vemos como la naturaleza nos va haciendo como, va arrollando, digamos, a la gente. Y lo mismo, fíjense, vayan haciendo acá, sí tenemos luces más focalizadas, las van observando tanto en esa como en esta, fíjense cómo van organizando, ¿eh? Bueno, sigo. Y esta otra, acá, ¿vieron qué decíamos hoy de, esta es otra pintura de Lutterburg, que este pintor, si no me equivoco, es un tres, sí, este pintor más, lo que va a pintar acá con este romanticismo que vemos muy parecido en algunos elementos a lo que veíamos de Constable, acá sí, lo que pinta es una escena de una de las fábricas abandonadas, ¿sí? Una de las primeras fábricas de fundición que hay, que es Coalbrook, esta es una de las primeras fábricas de fundición, y lo van a, va a terminar siendo un paisaje pastorí, bucólico, ¿sí? Donde se mezcla un poco ese, cómo van quedando, fíjense, todos estos cilindros que hay acá, ¿sí? Todos estos cilindros tienen que ver con una naturaleza, ¿sí? Que va quedando de lado. Que ha sido, sí, que ha sido violentada, porque la naturaleza es, viste, ese espacio incontaminado, acá está totalmente contaminada. Contaminada. Contaminada, sí. Vemos, o sea, eso que decimos del terror, vemos una naturaleza omnipresente, que está en todos lados, ¿sí? Y que aún así puede arrollar a estas fábricas. O sea, y no es casualidad el tema que va a elegir el pintor, que es una de las primeras fundiciones que va a haber en Inglaterra. O sea, es una manera, ¿viste?, de comunicar algo muy concreto, usando también el paisaje bucólico, ¿sí? Todas estas personas que viven como en una casa desvencijada, un poco roída, pero también porque tenía que ver con esta moda paisajista. ¿Sí? Y fíjense acá la luz. Acá la luz sí vemos de dónde sale. Esto parece como si fueran fuegos artificiales, ¿sí? Que se van mezclando, ¿sí?, con lo que podrían ser partes de una fábrica, como esa mezcla ambigua. Lo opuesto a Constable. Exactamente. Acá aparece, bueno, el desarrollo científico, la modernización en lo que ya había, ya tenía opositores desde el comienzo, en una explosión de algo, como algo peligroso, ¿no?, peligroso. El humo y ese fuego aparentan algo peligroso. Como antes estaba un volcán, nos da la misma sensación que el volcán que entra. Claro, es verdad, sí que es así. Y lo que sí nos va a costar ver en este tipo de paisajes es que nos muestren a la gente en serio cómo estaba en estos espacios. O sea, no vamos a ver una crítica social a la fábrica, a lo que está haciendo la fábrica. O sea, lo poco que podamos ver en torno a lo que, digamos, a lo que vaya dejando la fábrica, va a estar siempre como revestido de estos paisajes bucólicos o del terror de la naturaleza. O sea, una crítica más profunda la vamos a ver a mediados del siglo XIX. ¿Sí? O sea, estos son como los primeros atisbos críticos que se le pueden encontrar a esta sociedad industrial que va, o sea, que tuvo como un primer momento de industrialización y acá estamos viendo como una segunda etapa. ¿Sí? Bueno, este es otro pintor, es Hubert Robert, que también está muy... Este es austríaco. Este no es austríaco. A ver, Hubert Robert... Es francés, Hubert Robert. Entonces, lo que vemos es... Si bien acá no vemos elementos de fábrica, acá vemos esto de nuevo, esta moda, ¿no? Que tiene que ver con este romanticismo arqueológico, que tiene que ver con todas las expediciones que se están haciendo a Egipto, sobre todo Francia, va a poner mucha plata para ir a hacer excavaciones en Egipto. Y, por supuesto, tiene que ver con eso, ¿no? Acá vemos como personajes que tienen que ver con esto que también dijo Marisa Hoy, del turismo. Entonces, vamos a ver personajes que están como observando a unas personas danzantes que parecen clásicas, así como de otro tiempo, ¿sí? Entonces, como si fueran fantasmas que están dando vuelta en esta situación romántica, ideal, un poco, ¿no? Como embellecida, y personajes que observan, ¿sí? Como si hubiera personajes modernos que están observando ajenamente a lo que está pasando. Y Hugo Robert hacía este tipo de mezclas donde va a mezclar personajes clásicos con personajes modernos que tienen que ver con esto, con esta aparición del turismo, con este nuevo elemento que es el turista que va a ver esas ruinas que están poniéndose de moda. Es a lo que Carolina denomina como el paisajismo arqueológico. Arqueológico. Porque era la época de las expediciones arqueológicas, y vamos a ver muchas veces que aparece una pirámide, y vos decís, ¿qué tendrá que ver la pirámide con lo de adelante? Bueno, tenía que ver con que era el momento en que se descubrió Pompeya y Herculano, bueno, las ruinas de Egipto. Se descubrían tanto culturas, culturas muy, en otro desarrollo histórico, totalmente distinto, como el de la viuda india, y culturas extinguidas que habían tenido un desarrollo tecnológico inconmesurable, pero de técnicas desconocidas por Occidente, como el de Egipto, que se daban cuenta de estos monumentos funerarios. No solo, digo, se descubrían, sino que también se saqueaban. Se saqueaban. Hasta el día de hoy, vos podés estar y encontrás con que la forma obelisco incluso viene de Egipto, y son obeliscos que originalmente tenían un sentido, tenían seroglíficos, una escritura, y están emplazados como monumentos, y son fruto de las conquistas napoleónicas también después. Exacto, los trofeos valiosos que se llevaban. Los saqueos imperialistas. Exacto, los saqueos imperialistas, que siempre continúan, que nunca acaban de producirse. Sí, sí, no cesan, no cesan. Y bueno, a ver, sigo, pero... Bueno, y ahora acá empezamos con un pintor que es un dibujante increíble, que es Kosen. Kosen es ruso, va a empezar su carrera en Rusia, y después va a ir a Inglaterra. Y vamos a ver muchas aguatintas de Kosen. Kosen hacía muchos grabados en aguatinta y muchas acuarelas. Acá vemos una aguatinta. Kosen tiene algo interesantísimo, que él va a escribir un tratado, que son métodos para estimular la invención en el dibujo de composiciones originales. Si él quiere que sus alumnos tengan otra manera de desarrollar la composición, que no sea esa composición clásica que yo les expliqué la otra vez, entonces va a apelar a otras formas. Tiene mucho que ver que él haya estado en Rusia, o sea, que venga de otra... O sea, no quiero decir, los rusos tienen una formación muy clásica, pero va a estar muy próxima a China, ¿no? Y va a haber muchos elementos que son muy comparables al modo de composición chino. Recordemos la chinacerí, la moda, que fue una moda... Lidia dice que la recuerda a los grabados japoneses. En realidad es todavía la falta para la influencia del japonismo. Lo que estamos viendo ahora es la anterior moda, que fue la chinacerí, que fueron cuando se abrió, bueno, cuando llegan todos los objetos chinos a Europa. A Europa, exactamente. Y la forma de componer, de dibujar, exacto. Bueno, eso sí, porque la composición china y japonesa son muy similares, así que está bien que encuentren un parecido. Sí, exacto. Pero, fíjense la simpleza. Nosotros hagamos el trabajo de pensar todos los tipos de pintura que estuvimos viendo hasta hace un rato, hasta las clases anteriores. Y lo innovador, que es la propuesta que va a hacer COSEN, donde él va a proponer, va a dar ejemplos, va a ir enseñando cómo... Bueno, esta es una de las más conocidas, la nube. Vos nombraste, Caro, el agua tinta. El agua tinta. Todos conocen, todos han visto ya en grabado, saben cómo es la técnica de agua tinta, es decir, saben qué técnica de grabado es, cómo... Nosotros, perdón, recién este año vamos a tener esa técnica, dimos en grabado uno nada más. Bien. ¿Querés hablar algo de la técnica de grabado en chapa? Bueno, el agua tinta es un... Es la primer técnica que ustedes van a ver, por eso esta que vamos a mostrar, la primera acá. ¿Ven cada endijita de estas que ustedes ven? Es un dibujo hecho con una punta seca, o sea, una punta seca es como un lápiz, que puede estar hecho con un alfiler, con un elemento punzante, sí que puede hacer una incisión sobre la chapa, la chapa que ustedes, o la que van a ir dibujando, ¿sí? Después esa chapa, igual que ustedes hacían en el asilo, se entinta, ¿sí? Y se van sacando restos de tinta para que vayan quedando distintos valores, ¿sí? Esto, yo la miro, parece una mezcla de agua tinta con agua fuerte, pero es agua tinta, porque me encargué de buscar bien cómo eran las técnicas de Cosen y son básicamente agua tintas y acuarelas. Lo que también no hacía Cosen, que yo imagino que esta pintura tiene que estar hecha de ese modo, es que también se hacía mucho, en esa época era mezclar las técnicas, o sea, las agua tintas a veces después las tocaban con acuarela o con tinta china, ¿sí? Que sería un iluminado, sería un iluminado. Un iluminado, exactamente. Entonces, fíjense cómo cada liñita, estas líneas bien de dibujo, ¿sí? Están hechas sobre una chapa. Yo les digo, esto no es fácil. O sea, cuando ustedes hagan ahora agua tinta, van a saber, es una técnica, es hermosa la agua tinta, pero es complicada, y el agua fuerte también. Requiere mucho pulso de dibujo. Y el agua tinta no es tan diferente tampoco. No, no. Y acá tenemos otra agua tinta también, por eso digo que tienen que estar porque, o sea, hay zonas que no aparecen, no aparecen bruñidas, ¿viste? Como si estuvieran bruñidas y hechas aguas fuertes. Pero sí son aguatintas, porque, bueno, ya les digo. ¿Viste? Buscando la técnica. Sí, 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 sí. Sí, sigo. Miren estas de acá. Bueno, y estas, acá tenemos, ven, yo acá estoy haciendo, armé cómo él había armado un libro. Cosen arma un libro para poder hacer esto. Que puedan sus alumnos empezar a ser más creativos a la hora de hacer una composición de paisaje, y que la composición no sea el paisaje italianizante, que tenga todavía restos de Claudio de Lorena, ¿sí? O, bueno, hay otro que es francés, que es muy conocido, que fue el profesor de David, que era bien. O sea, para poder correrse de todo ese tipo de pintura, él va a agarrar, dice, hay que hacer un corte en esto, y va a armar un tratado de pintura, que acá yo les traje todas las placas de ese tratado. ¿Sí? Entonces dice, parte del borde o cima de una colina o montaña, vista horizontalmente. El horizonte debajo, esto es lo que digo de la perspectiva doble, ¿sí? De la parte inferior de la vista. El horizonte es los límites más extremos de la tierra, de un país plano o el mar, en una vista ininterrumpida de ella al cielo. Entonces, fíjense, o sea, va a poner un pequeño plano acá que se ve doble, vemos la parte de arriba y la parte de frente, ¿sí? Y después vemos nada, o sea, el vacío. Este incorporar el vacío es totalmente oriental. O sea, es un tipo de composición que es muy radical para el momento. O sea, estamos hablando de algo muy contrastante. Siglo XVIII, todavía no llegamos al... Fíjense, este es otro tipo, otra propuesta de composición. ¿Sí? Las cimas de las colinas o montañas, el horizonte debajo de la parte inferior de la vista. Lo mismo, volver a hacer esto que hacía Caspar Wolff o que hacía Friedrich, darle una importancia suprema a las montañas, ¿sí? A las montañas, a las cimas. Y a esas cadenas montañosas que eran... Eran feas para los turistas y feas para la vista en ese momento y que estos artistas las rescataron y... O sea, más allá de esos prejuicios muy fuertes de esa época, ¿sí? Claro. ¿Sí? Yo quería hacerles un llamado a atención. Sobre el formato este del tratado. Porque, digamos, es muy típico de la historia del arte previa al siglo XIX, el formato del tratado. Por ejemplo, hay un tratado muy famoso sobre pintura que está escrito por el suegro de Goya, que también era pintor. O, bueno, el famoso tratado de pintura de Leonardo da Vinci. Pero el de Leonardo es como una compilación de textos. No sé si él lo editó así. Pero, bueno, digo que el formato era como un instructivo, consejos, análisis, incluso técnicos. Y que vamos a ir viendo más adelante, así como hoy veíamos, a Raskin, a otros críticos de arte. Y que el género crítica de arte sea escrito por críticos, pero también el tipo de escritura crítica sobre arte lo van a adoptar a los propios artistas y va a un poco desplazar la idea del tratado. Que acá todavía es como un tratado técnico, pero detrás hay toda una teoría sobre la pintura. Y a poco eso se va a ir reemplazando y haciendo más explícito como la idea de un comentario, un análisis crítico y también de una propuesta estética, pero no tan técnica como era la costumbre. Claro. Sí, 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 no. Sí, es verdad eso que decía Cecilia, que sí que había como una tendencia a los tratados, pero yo como que rescato a Cosen por lo raro de su propuesta, por decirlo de algún modo, digamos que... No, seguro. Eran todos muy valiosos los tratados. Lo que digo es que por ahí nosotros no lo tenemos como habitual y era un género, digamos, los escritos sobre arte para artistas tenían este formato del tratado. Sí, sí, sí. Después, bueno, a ver, y bueno, sí, ustedes vayanlo viendo, fíjense cómo, o sea, él agarra y toca más pequeños, por ejemplo, usar esta línea circular con pequeñas líneas, armar el dibujo, ¿sí? Van a encontrar mucho eso, ¿sí? En el tratado de Cosen, esta también acá, le da mucha importancia a este tono circular, a esta línea circular, ¿sí? Y fíjense cómo resuelve todo con dos valores. Y ahora les voy a mostrar otras de él, ¿sí? Un plano estrecho casi paralelo y próximo al ojo, limitado por una estrecha gama de grupos objetos. Eso, entonces, todos los elementos que los va a ir componiendo, fíjense, este es el primer plano, un buenísimo primer plano. Todas parecen manchas, o sea, muy orientales, acá les voy mostrando más rápido. Sí, muy orientales. Pero, fíjense acá, la cadena montañosa, como en un primer plano, ¿no? O sea, si nosotros comparamos con la pintura de Wolf, la cadena montañosa queda en el último plano, ¿sí? En el primer plano tenemos un puente, el arco iris, nosotros acá, él las va acercando, ¿sí? Como para que vayamos viendo un poquito más de qué se trata este tipo de pintura. Bueno, acá tienen... ¿Son, siguen siendo grabados? ¿Siguen siendo grabados? Sí, son dos grabados, sí, sí, sí. Y acá les voy a mostrar, esta es una, esta es así, hicieron, él hacía así trabajos con los alumnos, donde Cosen hacía un trabajo, y el alumno, no se sabe cuál es cuál, pero el alumno tenía que hacer como una interpretación libre de lo que había hecho Cosen. Entonces tenía como propuestas que eran bastante innovadoras. Muy, para la época, sí. Sí. Y lo publicaron en el mismo libro, ambos. Exacto, claro. Y no se sabe cuál es cuál, digamos, cuál es la de Cosen y cuál es la del alumno. Acá hay otro, bueno, está hecha entre los dos, basado en el nuevo método, con los dos. Y acá pasamos a otro pintor que es Thomas Jones, ¿sí? Este es un pintor gales, digamos, gales está dentro del Reino Unido, ¿sí? Y lo que va a hacer es pintar, está como fascinado con Nápoles. Él va a pintar todos los paisajes de Nápoles. Vieron que nosotros vimos que era como bastante, era casi obligado ir a estudiar a Italia, ¿sí? Era como con este resurgimiento del neoclasicismo, este romanticismo que había por, que idealizaba los clásicos, muchos van a empezar a ir a Italia, pero fíjense que acá vemos otra manera de pintar Italia. Porque también es otro, el Reino de Nápoles era distinto a Venecia, bueno, y a Roma, digamos, todavía eran territorios separados. Nosotros, bueno, ahora los unimos todos en el paisaje italianizante, pero en realidad era otro reino. Era otro reino, sí. Y aparte no era el más usual de los artistas, el destino más usual. Y bueno, es como, esto es maravilloso yo porque digo, fíjense, vamos a ver cómo, ya empezamos a ver lo que después vamos a ver más cercano a 1830, que es esa pintura realista, ¿sí? O sea, si bien acá vamos a ver si estos de los pintorescos, ¿sí? Que nosotros decíamos una cualidad sensible, que sirvió para definir estéticamente las pinturas del siglo XVIII y XIX, vamos a empezar a ver lo áspero, eso de lo que hablaban, de lo que habló hace un ratito Marisa, y te decía Gimli, ¿no? Entonces vamos a ver algunos elementos que empiezan como que están ahí, entre los que están, no estamos hablando de ese terror sublime, fíjense esta, sobre todo esta, miren esta pintura. 1882 esta pintura. Sí, el frente, con la ropita tendida, en el balcón, sí. Es una cosa, tiene como elementos muy pintorescos, fíjense cómo están hechas los ladrillos, ¿sí? Y el mar, el océano atrás, se ve el mar. El océano atrás. Es una cosa bellísima. Y es rarísima para la época. Muy rara. A mí me interesaba que vean estos pintores, para que vean cómo siempre hubo pintores que se hicieron, que pudieron abrirse el camino haciendo otras propuestas. Había toda una moda, uno puede agarrar y decir, bueno, sí, pero había una moda por pintar, pero es interesante que aportaron cosas distintas, es bastante renovada esta mirada, me parece. Original. Acá Álvaro Agustoni dice que es arte contemporáneo. Es totalmente contemporáneo. Sí, estoy de acuerdo. Esta pintura me parece tremenda, pero toda la pintura de Thomas Jones es maravillosa. Yo para no aburrir puse algunas nada más. Esa me parece muy interesante. Porque es nada, es un balconcito, ni siquiera para la pintura de paisaje, tiene nada, un balconcito con la ropa tendida y atrás del océano, y es armoniosa y muy bella. Y la otra, que ya hay un paisaje, una veduta. O sea, en la otra sí ya vemos una veduta, más parecido a lo que veíamos de Canal Leto, pero igual seguimos viendo estos elementos del paisaje pintoresco, ¿sí? Que todavía no está muy bien, pero... Pero fíjense que ya no es un paisaje rural, es un paisaje urbano, y aún así tiene un tratamiento pintoresco, armonioso, agradable, ameno, digamos, cercano a la vida cotidiana, y algo que, bueno, sí que es amable, amable al espectador, con el espectador. Y en esto, si nosotros, yo porque tenía ganas como de que podamos hablar... Casas en Nápoles. Casas en Nápoles. Thomas Jones sí va a usar un tipo de composición clásica, que yo porque no quería que nos detengamos en la composición. Sí es que, a diferencia de Cosens, que no, que Cosens va a tener un tipo de composición totalmente distinta. Esto, si nos ponemos con baja audio, la mayoría, pero fíjense, igual, de igual modo, que innovadora puede ser la pintura, por más que esté, digamos, con un tratamiento clásico, la pintura puede proponer otra cosa, que eso me parece interesante también para que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, ojo, Cosens no, por ejemplo. Cosens es otra cosa, es otra composición. Tiene otro método de trabajo. Y acá tenemos otro, otro inglés, que yo siempre hago ese chiste, que es Cotman, son las acuarelas que a todos nos gusta tener. Ah, es una acuarela. Claro, o sea, las acuarelas se llaman, las de Winsor & Newt, las Cotman, se llaman por Cotman, porque Cotman es un acuarelista. Y era una acuarelista inglés. Entonces, bueno, fíjense, acá vemos de nuevo estos elementos de ese romanticismo arqueológico, ¿sí? Donde vamos a ver elementos que también, fíjense, pintar la catedral tiene que ver con estos elementos medievales que estábamos viendo la semana pasada con Fede. Sí, claro, románticos. Y tenemos a la vez estos elementos nuevos del paisaje, de este paisaje pintoresco, porque no encontramos elementos de los sublimes. ¿Me explico? No sé si... O sea, vemos esta contradicción. Y también la técnica de la acuarela tampoco estaba muy valorada. Era como una técnica menor, digamos, porque era la de tomar bocetos, era, digamos, la... Después había que pasarlo al óleo para que tuviese... Sí. Para que fuese una pintura, de verdad. Todavía no tenía valor. Pero Puckman va a tener eso. Digo eso, que es lo que vos decís, Marisa. Él va a enfocarse a la acuarela. Tiene, o sea, realmente la pintura de él es de acuarela. O sea, hay muy pocos óleos. Tiene óleos, pero su pintura es... Es acuarelista. En realidad que es la técnica usual del paisaje, del paisajismo. Lo raro fue cuando empezaron a tomar soportes más grandes, pintarlo en óleo, viste, etcétera. Que ahí cambió la... Sí, cambió la perspectiva. A ver, tenemos esta otra. Hacemos el reparto. Mirá esa casa. Esta es de Cotman. Esta aparece en el libro de Roselduin. Yo por eso la puse, para que vean. Esta es una pintura de Cotman también en acuarela. Fíjense también cómo, de nuevo, esos gestos pintorescos, ¿sí? Esta ruina, pero también es una ruina. O sea, una ruina moderna, de la contemporánea, pero es una ruina. También es un motivo muy atípico para otro tipo de pintura que no sea la de paisaje. Este es un paisaje que no sé, es una marina, atrás está el mar. No sé qué es, tampoco es urbano, tampoco es arqueológico, porque no es una ruina. Es difícil de clasificar. Eso, fíjense, piensen en Uber Robert, en el que vimos hoy, en uno de los que vimos al principio, sí que ponía personas modernas con personas clásicas. Entonces esto de que empiece a haber ruina, o la pintura de Lutterburg, donde veíamos las ruinas de la fundición, entonces acá lo mismo, vemos una casa en ruina, una casa que no es una casa, no estábamos viendo ruinas góticas, ni ruinas clásicas, estamos viendo una casa en ruina, o sea, son propuestas más modernas en el paisaje. ¿Sí? No sé si... Sí, son modernos, es otra mirada. Y acá no, acá vemos una pintura de Scottman, por eso es interesante que puedan recorrer a los pintores, que vean que podían proponer distintas cosas. Acá sí vemos este romanticismo arqueológico, donde vemos ruinas de una abadía, ¿sí? Más de un gesto romántico, ¿sí? De Scottman también. La anterior era más pintoresca, sé que... Es más pintoresca, sí. La de la casa... Sí, la de la casa en ruina. Sí, sí, es verdad, verdad. Y acá vemos otro pintor que me encanta, que es George Mitchell, un pintor que va a ser muchos, igual que muchos pintores como lo que veíamos en Turner, sí, va a ser muchos, muchos estudios del tiempo, ¿sí? Del clima. Esto es una carbonilla. No le puse la fecha en esta, pero creo que es más o menos 1790. Fíjense cómo aparece esto del terror, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Y aparte del estudio empírico. El estudio empírico. Y aparte, tanto en la botánica como, bueno, de los cambios de la naturaleza, pero el siguiente que estaba mostrando, hay un estudio del follaje, del arbolito. Exactamente, un estudio. El estudio del roble. Aparte, el roble era asociado como al paisaje nacional, como el árbol. El carácter del inglés es el roble, que define el carácter británico es el roble. Siempre hacía metáforas con el paisaje. ¿Esto también es una acuarela? Esta es una acuarela, sí. Y ahora les voy a mostrar otros folios de George Mitchell, o Michael, no sé cómo es. Pero fíjense lo que es, la tormenta. Miren esta pintura de la tormenta, ¿sí? Estuvo lindo. O sea, todo su estudio lo usaba para producir este tipo de obra, ¿no? Este tipo de obra. Lo mismo, lo que yo les decía hoy, acá vamos a tener composiciones clásicas, pero como ya más arriesgados los artistas, ¿sí? Con otras búsquedas, sino encastillados en, fíjense, acá, la tormenta 2, y otra, porque él va a ser toda una secuencia de tormentas, ¿sí? Por estos registros climáticos que va a ser, la tormenta 3. Fíjense cómo va avanzando, ¿sí? Cómo va pintando las nubes. El estudio que va a ser de nubes es bastante particular. Se va a enfocar en estudiar qué pasa con cada tormenta. Estos estudios empíricos van a estar como muy notorios en este pintor. ¿Sí? ¿Qué están las fechas? Las nubes. No importa, esto lo define del 18 y principio del 19. El 18 y algunas son más bien, están más de adereza. Esta vez, ¿viste? Esta escena con un entrenador. Esto de poner, viste, pequeños personajitos frente a, estas son las opciones que yo pude hacer a la naturaleza, ¿sí? Y bueno, a ver qué, bueno. Y esto de nuevo acá cómo están, cómo va a pintar la tormenta, los molinos, ¿sí? Porque va a tener, y este es un último pintor que lo pongo porque, en refiere de Valencia, para que vean algunos paisajes. Nosotros vimos a Uwe Robert, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Sí, pero no se entendió, creo que es Agustoni que estuvo, no entendí, no se entendió. ¿Podés repetir? A ver. Álvaro, Álvaro, ¿qué dijiste que no se entendió? Bueno, no, 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 no sé. Bueno, entonces va a ser como un paisaje de la antigua Grecia, ¿sí? Y lo mismo, lo va a ser, no es la pintura que nosotros vamos a estar acostumbrados, ¿sí? A, vamos a tener como elementos más de lo pintoresco, si se quiere, ¿no? En este tipo de pintura, si no es la pintura clásica. Había una pregunta antes de si la pintura de Michelle o Michael es pintoresca. En realidad, vimos una casa que era pintoresca y vemos otros paisajes que, bueno, de Michael, que podrían tener un toque, que no eran tan... Este es pintoresco, es un paisaje pintoresco, es decir, no hay una naturaleza amenazante. Pero cuando, el hecho de que, por ahí, en esta, por ejemplo, podemos encontrar elementos pintorescos, pero algunos elementos de lo sublime, como... Porque hay una tormenta en Ciernes que no sabemos qué puede pasar. No tiene el elemento, es decir, lo sublime, ni lo de Friedrich, ni lo de... Ni Tarner. Tarner, que la naturaleza siempre está desbordada. Este sería un punto, sí, un punto medio, pero en la demás, vemos el gesto pintoresco, de este paisaje amable. Y el último, bueno, es el arqueológico, el paisajismo arqueológico que definimos así cuando usan las ruinas antiguas. Es lo interesante que vean cómo avanza la naturaleza en las ruinas antiguas. O sea, siempre ese mensaje, en lo pintoresco igual está esa idea, ¿no?, de ese paisaje que avanza esa naturaleza omnipresente, omnipotente, ¿no? Porque se come las ruinas, está tapando las ruinas. Exactamente. Vamos haciendo el cierre, Caro, que... Sí, sí, no hay ya... Este es ya más... Este es más sublime, más sublime. Me gusta que vean de los artistas que vean que tenían esas contradicciones. No, no, exploraban distintas emociones que producían el paisaje, que podía producir el paisaje. Y la erupción del Vesubio, que fascinó a una generación. Estaban, aparte él pinta eso, o sea, la erupción del Vesubio, ¿sí? Con toda una imaginación de cómo hubiera sido, cómo es que hubiera tapado a su bella arculano. Claro, cómo fue la vivencia de esa gente cuando el Vesubio explotó y los cubrió en segundos de lava. Así que, bueno, eso, fíjense lo mismo, cómo el foco de luz está centrado en el Vesubio, digo, como para que comparen un poco los tipos de luces y de composición de la luz, ¿sí? Bueno, esto sería lo que yo tenía preparado. Bueno, vamos a subir los dos... Este yo lo subo ahora. Yo voy a subir el otro y voy a subir las...